¿Qué es el momento de la reforma laboral? La Mancha y exige también arrimar el hombro. No son momentos, se lo aseguro, para barricadas, ni son momentos para irresponsabilidades, ni son momentos para tomar la calle insultando en algunas ocasiones, sino que son momentos de dialogar, son momentos de estar en las mesas que la Administración tiene para ello, como la tiene abierta la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y también le digo que no será el Gobierno de Cospedal el primero levantarse de una mesa en la que se hable de las circunstancias, de las condiciones laborales de los trabajadores de Castilla-La Mancha. ¿Qué es el momento de la reforma laboral? 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 Gracias por ver el video.